y este juego trata de que bueno pues aquí tenemos que su objetivo es suicidarse anda espérate un momento de espérate aún no empezamos el primero quiero ver un poco cómo funciona esto va aún no te intentes suicidar aún puedo meter está aquí grande así puedo lanzar las cosas o no ah vale vale si le doy a botón izquierdo a esto también puedes cogerlo no tengo ni idea supongo lo estás cogiendo no pero yo no sé cómo va esto ah puedo correr vale vale espérate y tú puedes salir de ahí vale si puedes vale pero espérate espérate puedo saltar también puedes saltar salta un momento santa sí vamos a ver que tú lo tienes mucho más fácil no entiendo ala no pues tengo que subir tantos saltos tío cómo se abren las puertas y las puertas cómo se abren hay que éste está es que este llevan llave ya a esta sí la puedo abrir con el botón derecho vale vale hostia pues no puedo lanzar cosas no no Ya me dirás tú, como un bebé, que no levanto un palmo del reloj, voy a abrirle una puerta, pero bueno. ¿El qué? ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, 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 ya no sé cómo puedes... Ah, puedo abrir los cajones, vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué en el cajón? Un juguete. Ah, se quedó la sombra. A ver... Ángel hijo. ¡No! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Yo no, Ángel... ¿Te puedo pisar o no? Se supone que tienes que pisar que me maten Sí, 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 tengo que evitarlo, ya lo sé Pero quería probar si te podía pisar Sí, 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 sí Quería probar si te podía pisar No sé por qué vas arrastrando todo el rato una lámpara ¿Qué es esto? ¿Por qué puedo coger los...? Pues, ¿cómo estoy llevando una lámpara? ¿Estás gastando una lámpara? No jodas ¿Cómo que un...? Tengo un plátano, por lo que veo ¿Y cómo puedo tirarlo? Que no lo quiero Ah, gano Ah, claro, porque... Bueno, nada, 1-0 No Ya venga, va, a traer Un momento, va Esto era para probar el juego Esto era para probar el juego, va Ahora, 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 en serio Ahora, en serio, ahora me voy a suicidar ¿Me tengo que suicidar? Soy un bebé, se tiene que suicidar ¿Qué? ¿Qué? Cojones ¿Tú ves lo que yo? ¿No? Si ves lo que yo No, ahora mismo no te veo No sé qué estás haciendo Ah, sí, sí, qué majo Qué más peces No, no, digo que si ves lo que yo O sea, veo todo moverse No, está todo quieto, tío No me entiendo No sé, estoy aquí recogiendo los juguetes Va, va, me voy a suicidar, eh O sea... Puedo coger las cosas, por muy grandes que sean Oye, niño, ven aquí Sí No, no me cogerás vivo A ver, coño, ¿cómo se habla? Ah, sí, joder, el botón derecho, coño Oye, ven aquí Me cago en la puta No te vienes a la cocina Niño, ven aquí En la cocina siempre es donde hay más cosas peligrosas, ¿no? La madre que te toco, largo Fuera No Más cosas peligrosas, más cosas peligrosas hay Eh, no El madre que lo parió Ven aquí Me estoy comiendo unas pignas Ven aquí Madre que te toco No me puedo agachar Ah, tengo un tenedor ¡No lo cojas! ¡Saca! No me puedo... Comerme el tenedor No te mueves Que no, coño Comerme el tenedor, no puedo Que no ¡Hostia, pero qué ha pasado! Hostia, lo veo todo Estás duro, tío Estás cayendo de un picado ¿Pero qué te has hecho? Eres una puta rana Lo he hecho los colores Lo he hecho los colores ¿Qué haces más? ¿Qué haces? Te ha quitado el tenedor Pero ahora... Cojones A ver, a ver No, 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 no Niño La madre que te toco Suelta eso Ahí ya está vacío Yo puedo ser tan engañado Suéltalo Me he muerto... Intoxicado, macho He muerto intoxicado Va, te toca ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Yo sí que no te alejo Yo sí que no te alejo Yo sí que no... Hola ¿Te puedo coger? No No te puedo coger Intenta cogerte y no está bien No, no puedo cogerte, vale Toma, eh... Juega con esto y no te muevas aquí Mal ¿Qué haces? ¿Este talón es una mierda? No Ahí va, qué fuerte ¿Cómo ha salido? No lo sé Es la inercia Me está empujando Me está empujando por aquí Vamos a ver qué pasa 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 No, a ver, no vale Espérate ¿Dónde vas? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Yo la próxima vez me meto en el horno, eh Avisado ¿Qué? ¿Estás caer? Estás costando mi equilibrio ¡Zap, eh! ¡Zap, eh! ¡Zap, eh! ¡Zap, eh! ¡Zap, eh! ¡Zap, eh! ¡Venga, ya, tío! ¡Venga, madre que te trujo! ¡Te has comido las piras! ¡Qué asqueroso! ¿Qué haces? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¡¿Qué estás comiendo? ¡¿Qué estás comiendo?! ¡No me he dado cuenta! Pero... ¡Uh! ¡Uhh! ¡Pues estoy flipando! ¿Qué has comido, tío? ¿Te has comido las pilas o qué? ¡Están en colores! Creo que eran drogas ¿Cuántas drogas? ¡Estás verde! ¿Has comprado drogas? No, emborracharme ¡Mira! ¡Elecía! ¡Chif! ¡Venga, tío! ¡No me jodas! ¡Esto es imposible! Sí, la verdad es que el niño tiene son las de ganar Hay una pelota botando aquí ¡Esto es imposible, tío! Tío, es que... ¡Joder! ¿Cómo es posible? ¡Mira! ¡Ya has muerto! ¡Puedes coger a un niño pequeño, tío! ¡Dale dos hostias! ¡No te muevas! ¡O no te comas eso! ¡Es que esto es imposible, tío! ¿Cómo paro yo al crío? ¡No puedo! ¡No puedo! Pues nada, obviamente más ¡No puedo pararlo! A ver... Yo por lo que he oído, si haces tal tarea o tal o cual tarea... Te dan unas bonificaciones, pues padre ¿Ah, sí? ¡Oye, tú! ¿Cómo vas? A ver, a ver... Voy a ver qué hay aquí... ¡Hostia! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está! ¡Uy! ¿Tienes la vida? ¡Sí! ¡Joder, tío! Si es que... ¡Sí! ¡Caña! ¡Pero de colores otra vez! ¡Ah! ¡Pero si puedo correr! ¡Ah, no! ¡Ah, buena! ¡Suelta como un sprint! ¿Y yo qué hago yo para que no te mueras? ¡Las pirulas! ¿Dónde están las pirulas? ¿Qué pirulas? ¡Va! ¡Yo me voy a caer! Por aquí... Si te pongas tonto, te pego una paliza que te doy, ¿eh? ¡Vaya, hostia! Espérate, ¿puedes cogerlas acaso? ¿Puedes cogerlas? ¿Qué? ¿Puedes cogerlas? ¡No lo sé! Mira, te voy a rematar yo. ¡Ven aquí! Tomas por culo. ¡Ven aquí! ¡Aquí que te arremato! ¡Ya está! ¡Ya he muerto! Esto no tiene ningún sentido, ¿eh? ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Es que el tío no puede hacer nada! ¡Es que no puede hacer nada, tío! ¡O sea, no sé! ¡El tío va a lanzado y encima puede abrir puertas! ¡Es que lo tío! ¡Muy va! ¡Pero si no levanta un palmo del suelo! ¡Esto no puede ser así! ¡Va a ser capaz de abrir una puerta! ¡Va a ser capaz de abrir una puerta! ¡No me jodas! ¡Adiós! ¡Qué... ¡Qué toco un minuto! ¡Pues nada! ¡Isgría! ¡ membresol they just mis lo averguido! ¡ 넣고 ¡En los montage!